La Comisión de Asuntos Municipales en el Congreso Local aprobó el dictamen de la Iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que tiene como objetivo establecer la obligación para que los ayuntamientos incluyan la transversalización de la perspectiva de género en los ejercicios de planeación, presupuestación y diseño de la política pública, a fin de fortalecer los derechos de mujeres y niñas. Aunado a esto, se erradicaron y aprobaron las mecánicas de estudio de tres iniciativas de reforma a la misma norma y un punto de acuerdo, donde todos los entes consultados contarán con 20 días hábiles para enviar sus comentarios. Se remitirán las propuestas a los 46 municipios y a la Coordinación General Jurídica. Solo quisiera poner a su consideración que, derivado del periodo vacacional, se pudiera extender un poquito el plazo para las universidades que se mencionaron, ya que algunas están, valga la redundancia, en el periodo vacacional, que pudiese, esto relacionado con el punto 2. Perfecto, punto 2. Y también solicitar, de no haber inconveniente, se pueda incorporar la solicitud de la opinión de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Guanajuato, para que se pudieran incorporar también con su opinión. Respecto a la tercera iniciativa que busca establecer como obligación legal que las sesiones públicas de los ayuntamientos y las reuniones de comisiones sean transmitidas en tiempo real mediante el uso de herramientas o plataformas tecnológicas, para lo cual se pedirá a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestario, la congresista Ruth Noemite Iscareño Agoytea solicitó que en lo correspondiente a la transmisión de los trabajos del municipio se considerara al Instituto de Acceso a la Información Pública y a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Las propuestas fueron aprobadas. Respecto a la metodología fijada para la iniciativa suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, atentamente solicito se someta a su consideración ampliar la metodología a efecto de que se recabe opinión técnica, jurídica del Instituto de Acceso a la Información de Guanajuato, así como a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, toda vez que la publicidad, transmisión y acceso a las sesiones de los ayuntamientos y sus comisiones se considera impactan sobre el derecho fundamental de acceso a la información. Luis Medel, Noti 13.